Dale, dale, miren, nos quedamos aquí a punto de entrar a esta cueva Y después, en teoría, teníamos que buscar a otra que estaba enfrente de un ancla Y ahí encontramos el mapa Así que, hay que primero coger comida, agua Bueno, tenemos comida, llevó bastante, porque hemos sido una cueva Así que hay que meternos de una, diría yo Dale, vengan, vengan, vengan ¿Por qué estás hablando de madera? ¿Para qué madera? Porque quiero golpear algo y no lo puedo hacer ustedes Entra la cueva, ay, me quitaste escudo, mierda Síganme los buenos Si se la guía es porque es nueva cueva Se la guió, es nueva cueva, es nueva cueva ¿Qué hablas? Sí, se la guió, bueno, entré, así que Creo que salimos de esta cueva justo No, 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 en esta cueva ahí íbamos a entrar Ah, dice que ya entramos a esta cueva Ah, no, es mentira, era bait, era bait ¿Qué estábamos haciendo entonces? Ah, íbamos a ir a la cueva enfrente del barco Ya me acordé, a eso íbamos O sea, hay que buscar un ancla que está en la playa Al frente, al frente del ancla tenemos que entrar a la cueva Ah, también, eh, también, ¿cómo se llama? El libro, estábamos viendo dónde se ubicaban las, las piezas de la pistola, ¿recuerdan? Oh, oh, encontré el ancla, encontré el ancla Ya, a ver, me dijeron que en frente del ancla A ver, a ver, a ver Ah, no me la cuentes Chicos, creo que hablan de esa isla A esa isla lo hemos ido, ¿no? Acá Dicen que está atrás del árbol, el árbol de la colina A ver, ¿están ayudándolo a quién? ¿A mí o a Céjones? Es segurísimo Es que esto es segurísimo Ah, ya entendí, ya entendí El árbol dicen que es el mío, creo Yo estoy en un árbol, solo, apartado de todo Ya ves, acá hay cinta ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es aquí! ¡Aquí está! Sí, sí, sí Antes de la distancia Grítale, dile, no, mierda No, pero le iba a ser mi perro ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Es verdad! Aquí está la siguiente pieza del arma Ay, me dipo Ah, dos de ocho What the fuck Faltan como mierda cosas ¿Cómo va? Ya les exploté por ustedes Pero yo no veo nada ¿Cómo no? Creo que le agarraste eso solo Ah, arma vieja Fragmento 2 Ah, ok Ahí Y de hecho ahora estamos cerca del yate Así que dos pájaros de un tiro ¿Está conmigo? Si me ven mi nombre Estoy llegando ya Sí, ya lo vi Ya vi el yate Ya vi el yate Pero tenemos que hacer un ¿Cómo se le llama? Un... Una balsa ¿Para llegar al yate? No, de hecho Nadando podemos Claro o no ¿No te cansabas? Dijiste tú, ¿no? Ah, sí baja Pero muy lento, creo ¿O no? Creo que sí Mira, cejo, cejo, cejo No le digas, no le digas No le digas, no le digas No le digas ¿Qué cosa? Acá hay un barco ahí No soy tonto No soy tonto Estoy nadando Pero igual voy a llegar primero que ustedes O sea, están tirando piedras ¿Quién está tirando piedras? Unos loquitos Llegué, 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 llegué Buena, 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 buena Ay, no No funciona acá ¿Cómo que no funciona? No es de aquí la tarjeta Debería ser de aquí, loco No, dicen que no El chat me está diciendo que no Pero chat, no spoileen O sea, ustedes saben Porque ya saben O sea, debería Dicen que Pero acá hay una cueva Ah, bueno, deberíamos aprovechar Todavía mandamos en el barco Oye, ¿qué hacemos? Z, 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 z Vamos, vamos ya Voy nadando, llego más rápido Llego más rápido Llegué Verga ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Mira, dicen que por la derecha Al aire libre Por aquí ¿Qué supuestamente tenemos que encontrar? Una cueva Al aire libre, me dijeron Oh, no te creo Funciona, loco ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? What the fuck? Craftéate Una piedra con una tela ¿Piedra chiquita? Justo piedra No, una piedra grande Una piedra grande con tela, loco No tengo piedra grandes ¿Qué? ¿Es una piedra con una tela envuelta ya? Sí, préndela, préndela, préndela Ah Ala Es una linterna Ala, pero no te quema O sí te quema, huevo Este coche ¿Cómo lo lanzo? Tiene piedras a Hijo de puta Oh, lococho que está trolleando Ay, huevón Eres tarado No, me estoy muriendo, huevón Lococho, cabrón ¿Qué pendejada es esa, huevón? ¿Para qué mierda quiero hacer eso? La comedia, la comedia, la comedia Eh, un pueblo Ahí es la cueva del mapa Dicen Vamos, vamos Lo encontramos ¿Y? No, trolling, trolling Trolleo, baneado A ver, la cueva está detrás ¿Pero de qué? O sea, de esto Si el pueblo es mío Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi Aquí está la cueva Está súper evidente Aquí está Ok, esta cueva sí se ve imponente, ¿eh? Con la entrada nomás Tu cejo primero No, mejor bien Porque después What the fuck Qué gente tan mala Para poner los grupos así, ¿eh? Ok, bajamos, bajamos Sí, la gasto Porque estás bajando Esta cueva es bien Uy, what the fuck Es muy al inicio, ¿eh? Ok, ojos atentos Que acá en esta cueva Está el mapa Así que esta cueva Nos va a servir muchísimo Muchísimo, muchísimo Intente no pasarse nada Estoy bajando Ojo, ojo Venga, venga, venga Tengo mira ¿Qué pasó? Acá hay una foto Ah, sí Oh, el mapa, loco El mapa Puta madre Ahí está, así de fácil Hablando de no pasarse Brújula Y acá hay una brújula también Puta madre El mundo me odia Muchísima ¿Dónde está? Esta cueva es la más potente Vamos a encontrar el mapa El mapa Vamos a encontrar el mapa Hoy no hay nada, huevón El mapa Ya lo agarramos Ya lo agarramos Una calavera Mira acá Me está acercando al alcohol ¿Cómo voy a dejar el alcohol? ¿Cómo lo voy a dejar? Dígame Uh, uh Acabo de llegar a una Oh, locochón Gente Dale, ¿qué encontrarás, Cejo? Hay un huevo de cajas ¿Cejo? ¿Dónde estás? Baja, baja ¿Tocochón, dónde estás? Es un laberinto, huevón Vas conmigo Baja, baja Cejo Sí A la verga Es cierto ¿Cuántas cajas, huevón? Amazon Pero No sé si que tengan cosas Porque No se puede Averiguaremos Y hay brocha Podemos pintar Podemos pintar Nos pintamos Me pinté, me pinté Me pinté Ya está A la verga Con la dinamita What the fuck Gracias, para la verdad Sorpresa Dicen que hay un hacha Por aquí, ¿ah? Acá está, mira Nuestra cara Encima de la caja ¿No? Hacha moderna Estaba atrás de la caja Para mí No, pues está muy limpia La huevo Y qué susto Me dio eso Pensé que era dinamita Oh, ok Acá Yo sí siento Que nos van a atacar Hay que esperar a los cachorros Uy, ahí fácil Nos atacan, ¿eh? Sí, es muy probable Hola, Brandevil ¿Qué onda? Ok, ya lo vi Voy a quemar Yo también Procedo a quemarlo ¿Cómo andas, hermano? Buenas tardes Aléjense, aléjense Dele mutante Aquí no, aléjate Me aléjate, me aléjate Me aléjate, me aléjate ¿Le dio? Bueno, creo que no Pa, pa, pa Muerto Ok, sí Ha muerto Vieron De nada Quítale, quítale, quítale Esa es armadura Ok, hay un disco A ver Es una nota de libro Vamos a ponerla Oh, es un video Ah Con la grabadora Con la grabadora Yo lo equipé con la grabadora Cinta 2 Dale, vamos al mismo tiempo Y le decimos a locochón A Sejo que escuchamos Ajá Yo le di ¿Ya le diste hace rato? Ah, pa, eso Sejo Se escucha eso Mira Ahora, pelear Sí Subimos A ver, acá arriba No puede haber tanta cosa De repente hay otra salida Como tal ¿No ves que se conectan todas? I have no idea Ah, sí Es una salida Literal ¿Pero para dónde? ¿En qué parte? A una que nunca hemos venido Bien, bien, bien Bien, bien ¿Dónde hay ido? Ah, ok, claro Ahora ya podemos usar el mapa Es cierto Norte Sub Norte A ver, quiero ver el mapa Por acá Mira, si el mapa está bien Entonces Por aquí Debería haber una Ah Me marcó otra cosa Ah, es personal el mapa Es personal, sí Sí Por acá deberían haber casas Según el mapa Si no hay Y es porque está mal ¡Sí funciona! ¡Qué buena, hermano! Ya está Ahora solo hay que explorar Todo esto Pero no nos marca las Ah, sí marca las cuevas Ah, sí marca cuevas Combine el mapa Con el encendedor Y dale L No, no, no No seas imbécil Porque ya Porque muchachos Acabo de perder el mío No te creo No te estoy jodiendo Me dijeron Alumbra lo mejor Con el Ni cagando Ni cagando Ya no tengo nada No puede ser tan tarado Era obvio ¿Qué iba a pasar eso? Ah, aquí estoy Aquí estoy Para alumbrarlo mejor Au, au, au Recuerda cuando todo el mundo sabe Las canciones de Kevin MacLeod ¿De quién? Las canciones de Kevin MacLeod No le sabes, loco chico Ah, ya Las canciones de YouTube, ¿no? Las gratis Las que no tienen copy No le sé No le sé Las de Rubio ¿Cómo no, weón? Es que loco chico ¿Cuándo comenzaste esto en YouTube? 2019 Ah, la verga Es bien tarde Es en realidad Sí, weón ¿Conocías YouTube ya? Ya conocía YouTube, claro Pero no bien O sea, pontevías videos X y A No viés YouTubers ¿De qué me están hablando? ¿Comenzar a subir videos O comenzar a ver YouTube? No, comenzar a subir videos Ah, 2019 Igual es bien tarde Yo comencé en 2016 Yo 17 Sí, ustedes tienen Ustedes tienen Bueno, subir videos así Como lo que hago ahora, ¿no? Porque Ah, pues yo subía videos Pero no de esto Obviamente de otra cosa En 2016 Ah, entonces yo 2009 ¡Ah, la verga! ¿Y qué subías? Sí, weón Eh, tocaba guitarra Y lo subía Y hacía partituras ¿En serio? ¿Y tienes? ¿Ese canal existe hoy o no? Sí, sí, sí Si quieres te muestro mi canal después Ah, ¿sí? Yo tengo un canal antiguo Ah, no lo muestras en directo, sí Pero que muy poca gente lo sabe, loco No, no, no Porque salgo yo Ah, de hecho ni siquiera mostraba mi cara Ah, es verdad, Sejo ¿Era un niño o no? Tenía 12 años ¿Cuál? No era un niño No, no, no Hacia el público, ¿no? ¿Cómo hacia el público? Ah, claro Porque pues estás visto con gente O sea, hacerlo público, claro Pero sabes que Si sigues haciendo eso Igual algún día te van a Te van a reconocer No, y está bien Porque al final Al futuro El Face Rebel de Sejo La que va a ser Este, tendencia Claro Siempre le da morbo a la gente Siempre le da mucho morbo a la gente Sí, eso es verdad De hecho, hasta a mí Yo había mostrado la cara Y hasta aún así Hay mucha expectativa Porque no lo habías recibido Claro, es verdad Claro Hay mucha gente que te preguntará ¿Por qué no muestras tu cara? ¿O dónde es tu cara? Hay gente que no sabe Que tú ya mostraste Yo me acuerdo Que en la época Donde me creé el Instagram Yo era mucho más chiquito En plan de números En general En todas las redes Y para esa época Los números crecieron bastante rápido En Instagram Porque pues era como Oh, mi cara Y eran fotos Ah, cuando mostraste fotos ahí Pero algún día O sea, pero tú sí lo vas a mostrar algún día Yo sí De hecho, he estado pensando De los que a veces Por ejemplo, en juegos de miedo Así Yo cuando veo a otros youtubers Me gusta ver sus expresiones Claro, yo también digo eso En parte eso se soluciona Así que tengo un Soy vtuber, gente Me convierto en vtuber De verdad Yo también lo he pensado Sí o no Pero da pereza, güey Da pereza aparte es caro Pero Sejo Tu personaje vtuber Sería tu pececito Ajá, claro El que tengo ahí Ah, la verga Pero ahí el copyright de Fortnite ¿No te caería? No creo O sí Nada, no creo Les preguntaría Igual tengo contacto con ellos Pero no creo Ah, yo me acuerdo Cuando no mostré cara Darick filtró mi cara Recuerda Porque teníamos un grupo de Whatsapp Y obviamente Whatsapp tenía mi cara Y ese hubo Puso un screenshot Y salía mi cara No me voy a meter No me voy a meter Un grupo de Whatsapp con Darick No, yo sí Yo sí estoy como mucho tiempo Lo hago, no lo hago Lo hago, no lo hago Y cuando lo hice Sí fue súper traumante ¿Por qué? Porque nada que ver Porque yo soy bien tímido Y encima en cámara No sé si te has puesto O sea, tú porque haces Tú, locochón Comenzaste de frente en cámara Pues ese es el tema Entonces alguien que no está en cámara Y luego de la nada Empieza a grabar en cámara O algo así Se pone nervioso Porque no sabes cómo Eso es cierto Porque yo desde que te conozco Y tú sabes cámara siempre Siempre como locochón Esa es su cara O sea, de por sí Mis videos no necesitaban meter cámara Claro, pero eso es lo interesante O sea, ponte Si Germán Se pone a jugar algo con cámara O hace un directo con cámara Es como que ya Sí, interesa Pero si alguien que no muestra cámara Hacerlo con cámara Interesa bastante Porque es como que nunca Lo he hecho casi Por ejemplo Es que también ayuda A algunos contenidos Una reacción sin cámara No va a ser la misma tensión Que cuando es con cámara Esos son cosas que me hacen decir Mira, weón Tengo que mostrar la cara Pero otra cosa Que a mí no me gusta De mostrar la cara Es que Puta En un futuro No me gustaría Si es que esto llega más Que la gente Me esté jodiendo en la calle O sea Diciéndole de buena forma Sí, sí Quisiera tener una vida normal Ajá Ir al supermercado Ir a cualquier lugar Y que Pasar desapercibido Porque por sí No soy una persona Que tampoco esté como que Eh, quiero tomar una foto contigo Con el otro Sí, sí Y que llamar atención ¿Me entiendes? Eso es lo único Que puta Me está frenando Pero quizá Y puta Me muda a otro país El extranjero Y ya Eso ya la mierda O sea Suena un poco feo Como decir Que te joda la gente No, sí Yo le he dicho Que si alguien me pide foto O algo así Que si me ha pasado Yo voy a estar más tímido Que él probablemente O más nervioso Por ejemplo La otra vez Ví a un restaurante Tantas cosas Este Y había una chica Mirándome Y yo dije Espero que no se suba Algo así Porque No sé Me pondría incómodo La duda, ¿no? Ajá Ajá Y solo me estaba mirando Y al final No creo que haya sido sub Porque solo me miró Y no me dejó nada Así que no, no sé Pero esa duda No sé Es lo peor, hermano Claro Debe haber gente Que es así también O sea Porque por ser tímidos Se te van a quedar Viendo como giles Y te van a pasar Un momento incómodo Ajá Sí, sí, sí De hecho hay varias Néutas así De varios de esas Que he escuchado Pero también es cierto Que el no mostrar tu cámara A veces En algunos En algún formato de video Ayuda bastante En los Por ejemplo Los de Mau O en los de Natalan El no mostrar cámara Es el Es Lovacam Es la visión Claro, Aquino, weón Acá estamos con Aquino, weón De por sí Aquino, por ejemplo En tu canal principal No creo que hagas Con cámara o sí O sea Igual Duxo De hecho Duxo es un ejemplo Para su canal principal Duxo agarra Y se quita la cámara O sea Es justamente Hay cositas Hay pros y contras Es verdad Es que si no tienen cámara La gente misma Se imagina las reacciones A las expresiones También Y si tienes cámara A no ser que sepa reaccionar bien Como tal Pues Ajá Porque a veces la gente Hace su face rebel Y luego el público La gente Ya la gente Hace su face rebel Ya cuando Y todo cámara Es muy grande Y con todo cámara Y a veces la gente Puede decir No esperaba esto Ah Eso me da igual Eso sí puede ser En algunos Quizás más Y luego regresan A tapar la cámara Bueno Si te refieres Al aspecto físico Eso a mí es lo que menos importa No O sea Lo único que veo Es el otro Si no es que Más que nada A veces Como te decía antes Se lo imaginan De tal manera Sin cámara Claro La gente a veces dice Puta te imaginé así Y así Es verdad Eso es bien cagón Eso que te digan Es bien cagón A mí me lo dijeron Cuando mostré mi cara Es como que Puta madre Para eso tú no muestras nada Qué mierda Qué voy a hacer O sea No me imaginé cómo eras Vuelvo a nacer O qué mierda O la gente que piensa Que eres tu persona Ponte a Sejo O te imaginan Que eres un pescado Que habla Hay muchos que me dicen eso De por sí Cuando por ejemplo Subo una historia Como que Sejo No era un pescado Ajá Pero se ve mi mano O si no A veces me tomo una foto Cuando maneje bici Algo con mi mascarilla Que pensé que eres un pescado Me ponen ahí Esa parte de las reacciones Qué fue lo más cagón Que te dijeron a ti Aquino Como que alguien Que no sabía cómo eras Y luego Te le pasaste una foto Más eso De que No te imaginaba así Y es como que No puedes hacer nada Ah claro Obviamente no todo Pues la mayoría Es este comentario es bueno Pero un comentario malo Ya te afecta Porque es de a ti directamente O sea Eso es lo chévere Que ponte Si alguien me dice algo en internet Sé que no es a mí Porque una cosa es internet Y otra cosa es mi vida Es verdad Y aparte es una persona Que al final Tú no conoces Y no sabes Que notas Que te ha pasado un mal día O algo Pero si no Por ejemplo a mí Si en parte La gente se imagina Cosas muy distintas O sea yo por ejemplo Con agregar Amigos Con tu voz Es que si yo escucho tu voz Imagino a un Pata mamadazo Mamadazo Exacto Eso te iba a decir Ajá Hay personas que me han dicho Te imaginé mamadísimo Claro Otro que me ha dicho Eres exactamente igual A como te imaginé Por ejemplo Hay un man que se llama Dorcan Él me dijo eso Eres exactamente igual A como te O sea Y otros me dicen Te imaginé más delgado Te imaginé tal 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 O sea la gente tiene perspectivas Muy distintas Ajá Tiene que ir pensando Ponte Peruano Ya se descarta rubio Ojos azules Claro Pero más o menos Unos filtros ahí Pero Ponte así Cuando me escuchan mi voz Es que a veces Yo estoy en TikTok Y me Me etiquetan en En TikToks De patas que Se parecen a mí Y a veces Y a veces Es que si se parece Mano A uno Si se parece La otra vez en Twitter En Twitter Me etiquetaron De esos De esos Poster que ponen En las peluquerías De peinados Y estuve cagando De risa Hay un pata Que sale En un TikTok Que dice Cuando dicen Que los peruanos No son guapos Los peruanos Y sale un pata Con la camisa abierta Con una camisa abierta Y con una rosa Y yo Puta madre Es igualito Se lo mostré a mi abuela Y me dice ¿Cuándo hiciste eso hijo? Es un parecido O depende Pero eres un niño Oye Tú tienes Unos genes ahí Bien potentes Aquí no? Sí Yo la otra vez Vi su Instagram Y veo Puta barba Dijo Ah puta Se ha puesto el filtro ¿No? Le pregunto Por si acaso No dice Desde los 16 Ya tengo Sí En el colegio ¿Qué edad tienes tú Sejo? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 24 Y aún O sea Apenas me sale Yo tengo A mí me sale mal Le dan de comer algo No sé Mi primo tiene 17 Y mi edad Es genética Es genética Depende de quién es tu papá Es genética Es de tus papás Y de tus abuelos Tus abuelos Claro A mí desde Sí Desde secundaria Me empezó a salir Cuando yo estaba en cuarto Quinto No quinto más Me empezó a crecer Por las patillas Pero solo patillas Esas patillas gruesas Como los libertadores Miguel Grau Ah Así me empezó a crecer Y me jodían en el colegio Así Me decían Miguel Grau Otro libertador Me decían No me acuerdo cuál Y este Miguel Grau Así me decían Los cabones Y ya pues Y el tema de que Me tenían que cortar El pelo seguido Porque crecieron las patillas Y decían No O sea No me paraban por pelo Me paraban por barba Por no cortarme las patillas Y yo Pero me crece ¿Qué voy a hacer? Pero La cosa es que Tito crece bacán Porque algunos Nos crecía horrible Yo en sexto de primaria Para mi promo Tengo la foto De la primera comunión Y tengo ahí Como una mancha De comer chocolate Y que era mi bigote Recién salido Ah Los bigotes Esa va así A todos creo Ah Me la quiero dejar Porque me da estilo Y tú Por ejemplo Tus papás O tus abuelos Son calvos Bueno No sé Porque no me conocí Por esa parte Uy Aquí no calvo Eso sí No sé Pero en traga Eso es algo que notó también Calvo Ay la shit Uf Ya estás marcadísimo Ya Va a estar calvo Acá a los 40 Es calvo No hay otra ¿Cuánto mides aquí no? 30 nomás La cosa ya fue Yo unos 63 5 73 ¿Tú cejo? 69 69 El número 69 70 por ahí Verga Ahora nos vamos a Europa Yo me empecé a sentir mal Mira en Asia somos altos Pero en Europa somos enanos Ajá Y acá Bueno Más o menos Y acá Es lo normal Estamos en lo normalito 1.75 La actitud promedio Un peruano 1.75 Ajá ¿75? Sí En un hombre En un hombre Ajá Antes lo que Antes lo que A la verga O sea es que ya no me veo ¿Qué cuánto mides? ¿Uno está bien? Yo mido metro 1.70 Pues está bien Por 5 centímetros Pero el promedio es claro Ajá Un primo tiene 17 años Y mide metro 78 79 Por ahí Loco Ah la verga Cuidado Cuidado que ahorita salen los del chat Diciendo Tengo 15 Y mide un metro Sí Ya salieron Ya salieron Llegar 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 Chat Modo subs Ya mega El pinche ¿Quién les ha preguntado? No 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 Igual nos vamos a Rusia A Europa Y ahí somos Somos feos Somos chatos No 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 Ahí somos pokémones Pokémones poco comunes Somos pokémones Pokémones legendarios Somos ahí Los peruanos parecen aldeanos Es que mi título justo es Jugando con peruanos Lul Oye al final ¿Qué hemos estado haciendo En todo este tiempo? Solo hablando ¿no? Ah yo estoy Yo estoy haciendo el mapa Yo estoy cumpliendo el mapa también Ah yo también Sin querer queriendo Yo estoy explorando todo El mapa casi ya lo tengo Sí, 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 sí Yo también Mira mi mapa Ojalá mostrarles Mi mapa está bien cool Si no Vean mi directo Para que vean mi mapa No me la contes ¿Qué pasó? No te creo ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Sejo ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó en tu cara? Yo pensé que no lo iba a romper Porque a locochón No se le cayó en la cara Hace rato cuando cortó ¿Pero qué pasó? ¿Y el mirador? ¿Qué pasó? Dice En tu cara lo he roto Te estás burlando de mí No, no, no Yo lo voy a poner gente Lo siento, lo siento, lo siento ¿Qué pasó? No sabía ¿Pero por qué? ¿Por qué le pusiste C? No, o sea Yo no Tú no diriges al árbol ¿Vas a dónde caer? Ah, lo tumbó el árbol No jodas Sí, lo tumbó el árbol ¿No lo viste? Ay, empezó a llover Qué trágico todo Claro, hay que tener cuidado Para dónde se ve el árbol Sí, güey Es que hace rato Yo vi al locochón talando Y se puso debajo Ay, puta madre Ok, hay que tener mucho cuidado con eso Hay que tener Sí, sí, sí Voy a Pero sí se puede dirigir Más o menos Y tú ponte Yo empiezo a Estalar aquí Yo sé que va a quedar Para ese lado Digo Así ¿Ves? Ay, no me la cuentes Conche, eso me lo estoy jugando No, no, no Ya más lejos Este, ya ¿Cuánto apuesta? Este está cool, ¿ah? ¿Cuánto apuesta es que no le doy a mi casa con este? Habla Dos subs Dos subs Dos subs, está bien O sea, si no le cae a mi casa Tú me regalas dos subs A ver, a ver Es que hay cuatro lados Donde puede caer prácticamente Claro Tiene que caer para En esa dirección Es que no son cuatro lados Se puede ir en diagonal también En diagonal también Ok ¿Cómo hacemos? Si cae en tu casa Voy a perder Entonces Regalo subs O sea, encima de que cae en mi casa Regalo subs No, no, no Yo regalo subs Si cae en tu casa, ¿ya? No, no, no Porque sería perder doble Pues está bien Ah, bueno Si quieres perder doble Ok Si cae en mi casa Pierdo mi casa Y regalo subs Y si no cae en mi casa Me das dos subs Porque gané Ya, cállense Cállense Dale tú, dale tú Lo que sea Dale, dale tú No, no Hay que hacer algo Hay que hacer algo Si cae en tu casa Tú das subs Y los demás también Ok ¿Cómo así? Porque es difícil Que caiga en tu casa A ver, ¿qué hago? Es muy difícil que cae en tu casa ¿Cómo los demás también? No entiendo También te damos subs ¿Cómo? No entiendo ¿Dónde? Ah Te damos subs O sea, si cae en tu casa Te damos subs Y ya Si cae en tu casa El árbol te dan subs Dice Claro, es muy improbable Que pase eso Entonces es normal Puta madre Impos Empújalo, locochón No me jodas 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 Pendejo, lo estoy dirigiendo Le estoy dirigiendo Pero no vale No vale Acá, acá Acá lo corto Es al azar Ven Ay, déjalo Ya me arrepentí Ya me arrepentí Ya me arrepentí Ya me arrepentí Métele el último tronco Rey Willyrex Miren, Dios Tómala Gracias, señor Por permitirme Terminar esta obra A base de sudor Sangre Faltan palos Concha de mi Ya está Sí Felicidad Felicidad Ahora como chulo No me jodas Ay, mi comida, güey ¿Era tuyo? Sí Pero qué crees que Se prendió solo esto Te va a llenar Esto te va a llenar Esto te va a llenar La hacha mejorada Te imaginas que corte de un golpe Ajá Este sí está brutal Suave Que crucen el hacha Junto al Nos dejó Apuesta Aquí lo rompe Uy, uy, uy Le dio a este güey Suave, ven Cuidado Miren, le hice una rajadura Hice una rajadura Tranqui Que yo soy reparador Yo soy, miren Ah, de verdad Ya está Viste, lo reparé A ver, yo también lo reparo No, 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 no Te reparo, te reparo Déjate de mí Bueno, Gigi's Dale, muchachos Los veo otro día Cuídense, cuídense Cuídense Igual, descansen Igual, igual Queda gente de la mente Chao Pero justo lo pechón Estaba diciendo algo Creo que estaba diciendo Descansen, ¿no? Música Música Gracias por ver el video.